Gracias, presidenta. Señora ministra, el 10 de marzo, Madrid, La Rioja y Álava tomaban la iniciativa y sus gobiernos regionales suspendían las clases para frenar la propagación del COVID-19. El 12 de marzo se adaptaba la misma medida en toda España para 10 millones de estudiantes. Y de la noche a la mañana, las familias españolas y toda la comunidad educativa tenían que afrontar una situación inédita, pasar a la educación no presencial. Todo un desafío. Señora ministra, ¿dónde está usted? Señora Cela, ¿qué responsabilidad asume el Gobierno de cara al comienzo del próximo curso? Señora ministra de Educación y Formación Profesional. Gracias, presidenta. Gracias, señoría. Absolutamente todas las que nos tiene atribuidas el ordenamiento jurídico vigente, sobre todo las de cooperación, colaboración y lealtad constitucional, como lo han venido haciendo durante algo más de 40 años todos los ministerios de Educación en este país. Nada más. Señora Gamarra Ruiz Clavijo. Señora ministra, lo que queda claro es que ratifica usted la falta de liderazgo y de decisión, dos asignaturas a las que usted no se ha presentado en este curso y que espera un aprobado general que no se va a producir. Señora ministra, los españoles esperaban que, tras la suspensión de las clases en Italia, la ministra de Educación de España estuviera planificando las medidas a tomar en nuestro país, pero no. Usted estaba en otra cosa, en su propio proyecto personal, en su ego, en aprobar antes del estado de alarma, el 13 de marzo, una ley que llevara su nombre. Nada podía parar su hoja de ruta ideológica, ni una pandemia. Su tercer trimestre es de inacción, de ocurrencias y de rectificaciones. De una vuelta al colegio a final de curso, a la vuelta fraccionada y de ahí a una absolutamente presencial ya en septiembre. Nos recuerda las mascarillas del señor Illa. No eran necesarias y ahora no podemos pasar sin ellas. Crea más incertidumbre que certezas. Modifica constantemente sus medidas. Es un lastre para la enseñanza pública, dicen los agentes educativos de su gestión. Usted ha marcado su propia distancia de seguridad. Para usted, la competencia es del mando único, el ministro de Sanidad, y para el ministro de Sanidad, de las comunidades autónomas. Y, mientras tanto, demasiados niños no tienen acceso a Internet ni pueden recibir la misma ayuda de sus padres. Más brecha digital y social. Y usted no ha hecho nada por ellos. Ahora sí, señora Celá, los hijos son de los padres, ¿verdad? Y, por cierto, ¿qué fue de su propuesta de actividades de refuerzo en verano? Y para la vuelta de septiembre tiene en contra hasta nueve comunidades autónomas. Y solo sabe amenazarles con estarán incumpliendo la ley. ¿Lealtad le llama usted a eso? Pensamos que no habrá rebortes. Parece que los niños ya no contagian tanto o no creo que vayamos a terminar el curso en esta situación. Son una dudosa evidencia científica. A par que su soberbia arremánguese de soluciones que las familias, los alumnos y los profesores... Gracias, señora Gamarra. Señora ministra de Educación y Formación Profesional. Gracias, señora presidenta. Señora Gamarra, usted no atiende la educación. Usted no sigue la educación. Señora Gamarra, no sabe usted que hemos tenido quince reuniones, reuniones con todas las comunidades autónomas. No sabe usted que hemos trabajado en cuatro conferencias sectoriales. No sabe usted que todas las comunidades autónomas, también las suyas, señoras, han acordado las medidas que ha venido planteando este Ministerio de Educación y Formación Profesional en competencia estricta que tiene atribuida por el Gobierno de la Nación. ¿No lo sabe usted? ¿No sabe usted, acaso, que este Gobierno ha respondido a la crisis ocasionada por la pandemia, por la enfermedad, precisamente con una respuesta que está en las antípodas que ustedes dieron durante los siete años anteriores? Es decir, con dos mil millones de euros frente a las necesidades, oiga, más inversión en educación. ¿No sabe usted, acaso, quién le ha redactado esa contribución que usted nos ha pretendido hacer aquí, afirmando que nosotros no hemos hecho nada por la digitalización? Es que usted se ha perdido en las últimas noticias. ¿Dónde estaba usted ayer? ¿Dónde ha estado usted en los días anteriores? Cuando hemos ido identificando todos los alumnos que estaban desconectados por las comunidades autónomas, trabajando conjuntamente en coordinación, colaboración, como corresponde a un Estado autonómico. ¿Dónde estaba usted ayer, cuando anunciamos y aprobamos en Consejo de Ministros un convenio con el Ministerio de Asuntos Económicos, a través de Red.es y con las comunidades autónomas, que asciende a 260 millones de euros? ¿Dónde estaba usted cuando hemos incorporado un incremento en las becas de un 22% hasta 1.900 millones de euros? ¿Quién da más, señora? ¿Quién da más? Pero le voy a decir más. Denodadamente hemos trabajado. No hay derecho a que usted diga, porque usted también está atacando a las comunidades autónomas que han venido trabajando con este ministerio, en el Estado autonómico, en este Estado autonómico en el que unos creemos y ustedes parecen que no. Revisen ustedes, por favor, lo que fue su adhesión a la Constitución. Muchas gracias, señora ministra.